La posibilidad de implementar el referéndum y el plesbícito en El Salvador, como lo planteó el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, fue cuestionado por el presidente del Partido Arena, Jorge Velado, quien señala que no se pueden modificar los artículos pétreos como los que se refieren a la forma y sistema de gobierno. Bueno, eso es contrario a lo que ha dicho la fórmula presidencial del FMLN. Ellos han dicho que no van a tocar la constitución, específicamente en las cláusulas pétreas, y ahí estamos hablando de cambiar precisamente una cláusula pétrea, porque estamos pasando de un tipo de gobierno representativo a un tipo de gobierno participativo. Ahí es donde uno se da cuenta que hay diferencias grandes entre lo que ha dicho la fórmula presidencial del FMLN y la dirigencia del FMLN.